¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a desarrollar hoy día Prevención de Salud. Vamos a ver el perímetro abdominal acá, varones, mujeres, a ver si tienen factor de riesgo o no. Recuerda, mayor a 88 centímetros en el caso de las mujeres y 102 centímetros en el caso de los varonas. Muy bien chicos, ¿qué tal? Nos encontramos con Miriam, digo, Cristian. Y Cristian. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el perímetro abdominal. ¿Ustedes han escuchado algo sobre el perímetro abdominal? No, la verdad que no. Mayormente cuando se van y se hacen los chequeos es sobre su peso, su talla, exacto, ¿no? Pero también el perímetro abdominal nos va a detectar algún factor de riesgo. Miren, puede ser dislipidemias, puede ser también síndrome metabólico, pero más conocido, diabetes, hipertensión. Entonces, te vas a someter a una prueba a ver si tienes factor de riesgo, pero no te asustes. Entonces, mira, acá yo he traído... ¿Dónde está? Por acá. Espérate. ¿No tienes el centímetro? ¿No robar? Producción, por favor. Producción. No, acá lo tenía. Acá está, mira, te vas a someter al centímetro. Mira, como tú eres varón, factor de riesgo mayor de 102. Es decir, tu perímetro abdominal tiene que ser menor de 102 centímetros. Vamos a tomarle la muestra del perímetro abdominal acá. Tiene que ser sin el polo, más o menos a la altura. Se le va acá la teara y se le va acá. Se le va acá la teara. 91 centímetros. Por lo tanto, el paciente no tiene factor de riesgo. ¿Por qué era mayor de? 101. ¿Dónde todo? 2. Claro, 100 es 2. No, 102 centímetros, muchachos. Por favor, nosotros somos de Bachimec. Y bueno, si quieren mandar un saludo a alguien, todo suyo. Ahí. Saludos a mis amigos de la Universidad César Vallejo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muy bien, ya terminamos. Y hemos podido ver a un varón que se ha medido su perímetro abdominal. En este caso, no te olvides que el factor de riesgo en el caso de los varones es de unos 102 centímetros. Y en el caso de la mujer es de 88 centímetros. No te olvides de compartir este video, suscribirte, activar la campanita, todas esas cosas que tú ya sabes. Y agradecimiento para Iván Zavala que se encuentra en la cámara a ver. Un saludo, Iván. Saludos. Saludos para todas las fanáticas de Bachimec. Ya está. Y también para él, que pelé es el foco, el foco de ahí, mira que está distraído.